Estar con una persona de renombre machista es complicado Paloma Fiusa se pronunció sobre la relación con Yenco del Río que terminó en una dependencia en el año 2015 Luego de 4 años, la brasileña reveló detalles del romance que vivió al lado de Yenco en el que incluso hubo una boda ¿Qué le vio a Yenco del Río? Paloma Fiusa no tuvo palabras para explicar a sus seguidores que le llamó la atención del ex chico reality No tenía explicación, solo me enamoré Además la chica reality reveló que Yenco del Río era demasiado protector hasta el punto de volverse enfermizo Y este fue el motivo principal del fin de su relación amorosa Él es súper, súper protector, de repente con él nada iba a pasar Yo sentía mucha seguridad con él Tuve una época que me sentía un poco desprotegida, él es súper protector y sentía mucha seguridad con él Y yo no había conocido a nadie así, pero creo que me protegía de más, señaló Paloma Fiusa Me sentía un poco desprotegida, me protegía mucho, pero me protegía de más La relación cambió luego del matrimonio, no terminó bien porque la protección estuvo de más Cuando me casé muchas cosas cambiaron entre nosotros La otra persona a veces piensa que uno es de su propiedad, explicó la brasileña Cuando tú te casas tú tienes que entender a la otra persona a veces piensa que tú eres propiedad de la otra persona Yo creo que no es así Pero Paloma Fiusa no dudó y tildó de machista a Yenco del Río Tras recordar las vivencias que tuvo con él Estar con una persona de un hombre machista es complicado Y siempre me gusta decir la verdad Rafael es una de las personas más sinceras y de buen corazón Y menos... Puede tener un montón de defectos Ojo, no es perfecto Puede ser cargoso, puede ser a veces así Pese a la incómoda relación, la chica de reality negó guardar rencor a Yenco Ahora estamos divorciados, pero aún seguimos hablando por temas legales Yo no soy rencorosa y no me gusta guardar rencores ni nada, declaró Paloma No soy una persona rencorosa y no me gusta guardar rencores Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Brave ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!